Y esta rosa, ¿desde cuánto grato siente curiosidad por una rosa? No es normal, eh, mira. Ah, es por acá, mira. Bajamos por aquí, aquí está la ruedita. Ah, ya, está hecho, descifrado. Por favor, no me la compliques, juego. Está abierta, ¿podríamos usar los sellos para congelar ese engranaje de ahí arriba? Pues sí, pero va a ser esto. Va a ser esto. Ah, funcionó, no manches, qué crack. Padre, si no puedes confiar en las encargadas del destino, ¿por qué no importa lo que digan? Cuando se trata de tu vida, no puedo asumir riesgos. Palabras de padre, palabras de un padre que ama. Mira, hijo, yo no pensaba hacer guerra, yo no creo en el destino, no estoy dispuesto a... No le temo al destino. Así de fácil, no le temo al destino. ¿Qué carajos es eso? Y no me importa hacer guerra, pero si te tengo que proteger con eso, créeme que lo voy a hacer, hijo. Esa es la guilota que aparecía en el Gado Buar 1, ¿no? Bueno, en el Gado Buar 2018. Esa es la guilota a donde me dijeron que nunca fuera. ¿Se acuerdan que me dijeron, jamás debes ir para allá? Pues estoy a punto de ignorar completamente a Raspelker. ¿Hablamos con ella? A ver, región descubierta. Esto es una misión secundaria. Percha de Hel, mapa actualizado. A ver... ¿Es una misión? Raspelker, garbuleiseikerku. Dice que hay seis grietas por cerrar y... Que no esperemos un agradecimiento. No se deberían haber abierto en primer lugar. Vale, las que abrió Fenrir. Bueno, que no era Fenrir. Las que abrió Fenrir cuando era Carl. Ahora es Fenrir, ahora ya no. ¡Mira! ¡Kuma! ¡Ya sé cómo se voltea! ¡Ya sé cómo se voltea! ¡Mira! Y sin cambiarle nada a los botones. Simplemente te cubres y flechas de abajo. Ya está. Así de fácil. ¿Ya viste, Kuma? ¿Ya viste, Kuma? Ya, ya, ya supe. Ya le descubrí, Kuma. No hablo idioma. Ese mendigo Atreus es buenísimo para los idiomas. Si él se fuera a Qatar, podría hablar Katatiano sin problema. Ah, no. El Katatiano es el de Drax, ¿verdad? Sí, es cierto. No, no es cierto. Pero el Katatiano no es el de Drax. Él es el que habla Katatiano. ¿Los de Qatar no hablan Katatiano? ¿Qué hablan los de Qatar? ¿Alguien sabe? ¿Cómo se llama el idioma de los Katari... De los Katatianos? ¿Cómo es el idioma de ellos? De los Katatianos, ya. ¿No es Katatiano? ¡Ay, cofre! ¡Qué listo soy! Vamos. Katat, habla idioma dinero, por favor. ¿Habla idioma dineros? Dineros, dineros. Dineros, dineros. Muchos dineros. ¿Andan viendo el mundial o no andan viendo el mundial? ¿Quién de aquí en el chat anda viendo el mundial? Árabe. ¿Qué hablan árabe? Money, 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 money. El acceso místico quedó enterrado. Aquí un ecuatoriano presente. Enhorabuena, ¿eh? Por vencer a Qatar en el primer partido. Grandes los de Ecuador. Grandes mis hermanos de Ecuador. Felicidades por esa victoria. Ya abrimos. ¿Y ahora? ¿Qué pasa? Alguien. He estado volviendo a mis viejas costumbres. La ira, la desconfianza. Contigo, ahora y antes. Yo... Yo te ahuyenté. ¿Senté? Fui imprudente. Me confié. Cometí errores tontos. No sé por qué pensé que podía hacer esto solo. Tenías razón. No. En nuestro viaje juntos te has convertido en un guerrero digno de tu homónimo. yo... era el que no estaba preparado. No tienes que ser quien eras solo porque yo no esté ahí. Hagamos una promesa. Escucharé tu voz en mi cabeza cuando no estés. Para guiarme. Y tú harás lo mismo. ¿Sí? Necesito saber que estarás bien sin mí. Atreos. Lo lamento. No lo lamentes, padre. Sé mejor. Vamos a casa. Las mismas palabras que él le dijo cuando era niño. Sé mejor. Kratos acaba de sonreír. Efectivamente. No debemos dejar que la profecía defina nuestras elecciones. Entonces crearemos nuestro propio destino. Efectivamente, amigos. Kratos acaba de sonreír. No lo puedo creer. Ustedes lo vieron. Yo lo he visto. Kratos acaba de sonreír. No me lo puedo creer. Y no solamente acaba de sonreír sino que se acaba de disculpar. Han sido episodios de muchas disculpas. ¿Querías ocuparte de algo antes de volver con Sindri? No. Primero, salvamos a Mimir. Luego, puedes contarnos sobre lo que aprendiste en Asgard. Después, veremos. Realmente piensas en él como un hermano. ¿Y qué hay de Freyja? Parece que se mudó mientras yo estaba afuera. Cuando dirigió su odio de nuevo a Odín, se dio cuenta de que nuestros intereses se alineaban. Traté de convencerla de eso, pero... ¿Cuándo ocurrió eso? Antes de que te contara dónde pasaba las noches. Ya veo. ¿No me mató? No dije nada. Vuela historia, dicen acá. Los hijos te cambiarán, sí. A ver, es que el amor de padre es otra cosa, ¿eh? El amor de padre es otra cosa. Recordemos que Kratos se volvió... Continuamos. Disculpen ustedes los inconvenientes técnicos, pero ya, estamos de regreso. Vamos. Por lo menos, miren, sí, fue pantallazo azul de la PC, pero el juego sigue estando donde lo dejamos. puertita, entramos. A ver qué sucede por acá. ¡No hay nadie! ¡Ya se los pelaron a Treus! ¡No manches! ¡No manches a Treus! ¡Ya se los pelaron a todos! ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? Ah, ahí están. Vale. Todo bien. Todo bien. Volviste. ¿Cómo te fue? La bestia no molestará más. Bueno, eso es un maldito alivio. Así que dormiste al viejo Garb, ¿no? Sí. Más o menos. Atreus, tu decisión de ir a Asgard después de todo lo que nos hizo pasar, nunca la entenderé. Pero espero que al menos regresaras con algo que podamos usar. Yo también. Vamos, les mostraré los planes de Odín. esto es lo que más le importa. Más que el Ragnarok o lo que sea, es esta máscara. ¿Alguien la reconoce? ¿Esa cosa? Es un camino sin salida. Ha estado haciendo eso desde antes de que lo conociera. La verdad. Pensé que los gigantes estaban riendo de eso. De acuerdo, bien. No. Desgraciado. Te equivocas, Mimir. Esta máscara no es un fraude. Los gigantes no la hicieron y solo unos pocos la vislumbraron en sus visiones. Nunca supieron su origen, pero algunos creyeron que era una forma de contemplar los secretos de la misma creación. es un oráculo. Mucho, mucho más. Imagina convertirte en uno con una fuente de conocimiento infinita. Por esto, Odín me torturó. ¿Qué opinas? ¿Qué sabes? No. Es una obsesión que nunca me compartió. Pero te diré esto. Aunque Odín dice la verdad, su propósito es falso. Aún así, es un error dejar que nos distraiga. Heimdall es nuestro objetivo o no. Reescribiremos nuestro destino de otra forma. entonces volveré a Vanaheim. Si no vamos a llevar la batalla a Odín, debería ayudar a mi hermano a enfrentarlo. Pronto iremos con ella. El Google de Asgard dicen. ¿Quién? ¿Mimir? Mimir es el Google. Estudiaré mis notas sobre la máscara para tratar de elaborar un plan. Pero si vas a algún lado, iré contigo. Y escuchen todos. Les pido perdón por cómo me fui. Nunca lastimaría a ninguno de ustedes a propósito. Bueno, cuando puedes convertirte en oso por accidente, supongo que suceden estas cosas. ¿Entonces me perdonan? Por supuesto, Atreus. Sabemos que no tenías malas intenciones. ¿Cindri? Estoy seguro de que lo haré. Algún día. De acuerdo. Me conformo con eso. Ya que aclaramos algunos asuntos, quisiera que me perdonen por no hacer más cuando los caminantes de Hel atacaron. Tengo mis reservas respecto a la violencia, pero nada de eso importa cuando atacan la casa propia. Menos si se trata de muertos vivientes abominables. Aún así, preferí agarrar un escudo a una espada. Y está bien que me regañes por eso, viejo amigo. Estaré listo la próxima ocasión. Bien dicho, Tyr. Sé que lo estarás. ¿Oh? ¿O sea que ya se va a poner pilas? Lo que me estás diciendo es que Tyr ya se va a poner las pilas, se va a poner el traje de Dios de la Guerra. Espero que sí. Espero que se ponga el trajecito de Dios de la Guerra porque, a ver, el de pacifista no le queda. ¿Está disponible una mejora para el hacha de Leviatán? Puedo afilar esa hacha si quieres. Me llaman el afilador. Podemos mejorar el hacha. Están bien. Hará falta algo más que un pórtico lleno de muertos cadavéricos para acabar conmigo. ¿Qué voy a hacer? ¿Ir por ahí con una venda en la cabeza suplicando atención? Fui atacado por un oso. Empujado, diría yo. Ok, entonces sí están bien, ¿verdad? ¿Mejoramos el hacha de Leviatán a nivel 5? Claro que sí. Y de acá nada. Nada. Nada que mejorar. Pues vámonos, ¿no? Ya aquí ya no hay nada que hacer realmente. Wow, solo que hay un cofre del que ustedes no me hayan dicho. ¿Hay algún cofre escondido por acá que no me hayan avisado? Oye, espera. No, creo. Estamos contigo. Ah, Mimir, sí es cierto. Se me olvida el llavero de la casa, hijo. Qué bueno eres. Ven acá, llaverito. Llaverito, llaverito. ¿Dónde está la rata esa? A ver. Ah, qué eficiente. Está aquí. Hay algo bastante importante que discutir. ¿A poco? No me digas. Adiós. Es que dice cosas sin importancia, la verdad. La ardillita dice cosas. Seguramente me va a reclamar por el perro y... Mira, seguramente me va a reclamar por el perro. Oigan, les voy a hacer una confesión. Les voy a hacer... espero por favor que no me vayan a linchar, no me vayan a desear la muerte, amigos, pero tengo que confesarles algo. ¿Se acuerdan cuando estábamos en Vanaheim con esta Freya ayudándole, conquistándola, haciendo ahí trabajo de conquista el Kratos, ya saben? ¿Se acuerdan, no? Todos ustedes lo recuerdan perfectamente. cuando encontramos el hechizo que la tenía atada a Midgar, salió una criatura que trató de devorarnos. Yo me asusté, no les voy a mentir, sí me sacó un purrún, la verdad, sí se me salió. Un airecito salió cuando apareció la bestia esa y me segué por completo. Yo en ese momento lo único que estaba pensando es tengo que matar esa porquería y ya está. me creerán que hasta ahorita no era consciente yo de que esa cosa que maté es la mamá de los dragoncitos del árbol del mundo. Hasta el día de hoy yo estaba ay pobrecitos de los niñitos qué le habrá pasado a su mamá? Este hasta ahorita yo estaba sintiendo lástima por los yo dije pues quién le habrá matado a su pobre mamá a las pobres criaturitas resulta que fui yo chas perdonen ustedes vamos a ver qué tiene que decir el sabueso de gel ya no es una amenaza exacto probaste ser digno de una gran responsabilidad maestro Kratos por favor discúlpame si fui abrupto o impertinente últimamente perder a la madame Nidhog fue muy fuerte para mí incluso antes de las graves incertidumbres del episodio de Dan me disculpo sinceramente por mi maleducado comportamiento durante este acontecimiento no lo noté claro que está siendo educado mi comportamiento fue imprudente casi cruel claro que eso le causó algo de incomodidad no mis heridas por la conversación son profundas y podría ocultar las cicatrices le juro maestro Kratos algún día se lo compensaré bueno te quedas a cargo esta rata no sabe que fui yo quien mató a la madame 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 él no sabe él no sabe el día que se entere me va a matar el día que él se entere me va a matar misiones secundarias o historia viaja a Vanaheim cuando quieras instinto Midgar reino disponible para viajar presiona X para abrir el mapa instinto animal el peso de las cadenas el crisol a ver esto prácticamente es hacer las misiones de el mono ese que ya no me acuerdo como se llama eso definitivamente no los ojos de Odín creo que todavía no me alcanza para abrir otro cofre entonces sería o el santuario élfico el instinto animal o el peso de las cadenas sería una de esas tres pero yo creo que estamos bien de nivel con el nivel que tengo ahorita creo que estamos bien creo que estaría además hacer las misiones secundarias podría pasarme incluso del nivel necesario y eso podría hacer que las cosas fueran menos interesantes así que con su permiso me voy a Vanaheim lo de los cuervos ¿ya tienes cuervos? ¿en serio? ¿sí tengo suficiente? ¿qué pasó la última vez que estuviste en Vanaheim? todavía no sé cómo lograste que Freya dejara de intentar matarte viajamos a su pueblo para romper el hechizo de Odín una vez liberado aceptó que yo no era su enemigo también te perdiste un momento muy divertido en el que levantaron a Brock culo arriba en el campamento de Freyr ¿conociste a Freya? ¿cómo es él? muy diferente a su hermana carece de su convicción es cierto pero es más dado al perdón y un líder ineficaz pero tiene un buen corazón te va a caer bien no creo en la verdad gratos nadie le cae bien vaya es precioso y húmedo y también es peligroso más que gel ¿qué es esto? ¿una especie de altar? no lo sé a ver ven Atreus quiero que cheques esto tú que eres gigante ven Atreus 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 ven ¿por qué no viene Atreus? Atreus necesito que le dis necesito que hagas algo aquí Atreus no sé qué pero algo necesito que hagas chihuahuas ¿por qué no me obedece mi hijo? puede ser posible que no me que no me obedezca mi propio hijo qué vergüenza el campamento está a la derecha no hay prisa no todos los días el muchacho ve un nuevo reino ¿no hay prisa? a ver eso es cierto prisa no hay pero de este lado no tengo mucho que explorar de hecho ya exploré así que bueno vamos a la derecha porque el lado izquierdo según yo ya lo ya le di su ay ahí hay una frutita pues al campamento de Freyr veamos cómo les fue a los Vanir en nuestra ausencia ojalá Freyr a ver a ver ahí hay una frutita pero no sé como se puede cuidarse sola aún así la iremos a ver ¿no? las fuerzas de su hermano están superadas en número y le debo mucho chihuahuas no sé cómo llegar a la frutita bueno después lo averiguo ¿por acá? ah creo que va a ser por aquí sí estoy casi seguro de que va a ser mira aquí sí no he venido porque no tenía la lanza todavía cuando vine así que este territorio es total espérate espérate primero es esto y ahora sí nos vamos balanceate balanceate y no me digas que ya llegamos al campamento así un dos por ay en un dos por tres qué bárbaro ojalá hubiera tenido la lanza antes me recuerda a una canción de Vanaheim que escuché hace mucho puedes quemarlo no no se puede quemar es por aquí mira necesito un bote aquí cosa que no tengo o necesito saltar como aquí no hay nadie aquí no hay nadie ¿dónde están? atentos esto no me gusta hermano no hay nadie ya un bote justo lo que necesito esto se ve muy sospechoso no hay absolutamente nadie un chango hola ¿hay alguien ahí? alguien dejó la comida sigue caliente ¿es eso? oh hijo de su madre hola Kratos Atreus una reunión de bienvenida inesperada pero bienvenida ¿nos conoces? no puede ser es quien creo que es bastardo cambiante casi es bueno verte de nuevo y en forma humana para variar o casi así que así es como te hicieron sentar cabeza quizás ahora dejarás de ser un cegato mentiroso borracho y sexópata era más cerdo de lo que alguna vez fui yo no te conozco ¿no reconoces tu propia obra? Hildys Vini ¿recuerdas cuando encontramos a Freya en el bosque? después de que yo oh yo lamento en verdad de eso el jabalí de Freya su amigo y consejero asesor de los Banir mientras estuve exiliado en Midgar estuve atrapado en mi forma de jabalí y luego me disparaste bajo mi orden no mi flecha mi error olvidado Banaheim necesita ayuda más que nunca incluso la de Mimir vamos o sea literalmente él era un cerdo ten cuidado a donde apuntas ese arco mi piel no es tan gruesa en esta forma literalmente era un cerdo pechán te voy a llamar like si entiendes la referencia saldremos en cuanto estés listo a donde vamos debo pedir un favor te lo explicaré en el camino sales pechán déjame ver si hay algo por acá algo útil algo necesario no puedo sacar mis armas no hay nada que hacer vámonos con él no puedo hacer nada más donde está freya vino para ayudar a su hermano está liderando el grupo de búsqueda de freyer y bigbeard los aikenjar los capturaron y como lo hicieron con una emboscada han venido muchos más desde tu última visita y lo peor de todo es que no vemos a los lobos celestiales desde hace días bueno eso creo sin luna en el cielo es difícil tener noción del tiempo sin luna igual que en su santuario su santuario larga historia quieres que veamos cómo están se los agradecería como nos dispersamos no hay nadie mejor para ayudar a Skull y Hathi que a un gigante amigo muy bien vaya y muy bien sigan por este camino y encontrarán su guarida buena suerte y no le disparen a los cabalíes ¿crees que si me perdonó por haberle disparado? muchachos si ese viejo porcino aún te tuviera rencor lo sabrías créeme ¿qué pasó entre ustedes dos? lo normal mala comunicación ideales diferentes promesas incumplidas nada de qué preocuparse no me preocupa tengo curiosidad la curiosidad tengo curiosidad yo pero de si este lugar lo he explorado muy bien y todo pero también la privacidad ¿sí? sí sí ya entendí vale esto sí está explorado así que podemos avanzar tranquilamente por este lado ese señor puerco no me inspira mucha confianza que digamos pero lo que me da risa es que Freya apenas vino y ya la capturaron o sea ¿qué clase de tontería es esa? y esto como lo quito no hay manera es como magia vanir esto no lo puedo quitar es magia vanir que de momento no sé cómo cómo quitarla eh plantita plantita muere plantita magia vanir Freya amor mío ¿dónde está? amor mío ya llegó tu pelón favorito ya llegó el pelón que estabas esperando llegó tu pelón escuchas ¿dónde estás Freya? tu príncipe pelón ya está aquí ¡ay, ay, ay! ¡híjole! esa me cae mal esa me cae mal mal, mal, mal ¡ay! ¡ay! ¡sí me dio! ¡qué puercas! ¡ah! ¡me dio! ¡me dio tres! ¡ah! ¡qué puerco! ¡chín! ¡ándele! ¡yo también tengo una lanza marrana! ¡uhú! ¡así me gusta! ¡uh! ¡ándele! ¡ay! ¡es así me lo dio! ¡uy! una lucecita de zafarlo ¡eso funcionó! ¡está atrás de ti! ¡cuidado! ¡ay! estaba viendo a la otra cosa ¡esquieto! ¡endiga! ¡ese fuego pato se replica! ¡dales hijo! ¡tú te tienes que encargar de esas cosas! ¡vamos! 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 ¡mientras yo picoteo a esta! ¡ay! ¡no tengo el de curación! ¡qué maje! pensé que tenía el otro ¡bien! ya tenemos a la cuernitos ¡ven acá cuernitos! ¡ven acá cuernitos! ¡eso cuernitos! ahora sí tómala uno menos ¿y el otro? otro menos listo ya estamos ¡eh! ¡queda uno! ¡queda uno! ¡plechas hermano! ¡plechas! pues esto estoy pero el niño no le atina vanaheim se ve y se siente muy diferente en los demás reinos hace calor como en Svartalkheim pero el aire es más pesado hígros ¿qué? hígros húmedo en griego hígros me gusta hígros húmedo en griego acabamos de aprender una palabra cochina nueva acabamos de aprender una palabra puerca nueva ando bien hígros ando bien hígros abranse todos a la verdura porque vengo bien hígros me siento hígros me siento hígros escucho algo ¿qué es eso? andale siga haciendo tus cosas siga ¡eh! ¿a dónde? cochinada está tengo que matar ese porque los hace inmortales a ver este desnujo de un lanzador andale los dos explotaron qué bonito qué bonito mío mío hígros hígros vengo bien hígros ando bien hígros el día hígros ¿qué hice? ¿qué acabo de hacer? a ver ¿lo puedo subir por acá? todos nos ponemos hígros cuando vemos a Don Ebs no empiecen no empiecen con sus cosas por favor usted me pone muy hígros no debieron no debieron enseñarnos esa palabra no debió enseñarnos esa palabra el Kratos no debiste Kratos no debiste enseñarnos esa palabra hola gente ¿de qué me perdí? pues los puercos estos que nomás escuchan una palabra nueva y ya me ya me andan diciendo de cosas vi una forja cuando estábamos en el campamento de Freyr ¿Brock los estuvo ayudando? ah todavía no conoces a Lunda una vieja contemporánea de los hermanos Huldra trabajaba de herrera para Freyr se encarga de las armas y armaduras de su equipo vaya ¿otra herrera legendaria? seguro a ver espérate hijo perdón que te interrumpa hijo mío pero tengo un ataque de la de hacha fuerte este echa mucha escarcha este aturde me gusta me lo llevo mío 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 buenas historias para contar ten cuidado Atreus ¿por qué? es bastante amistosa tonterías a ella no le gustan los jóvenes de esa edad ¿qué? Atreus es una devora es una devora hombres tremenda la enanita tremenda la enanita y curiosamente no le gustan los enanos le gustan grandotes y pelones como Kratos así sí dice ella que es a Chirrion ¿qué? a ver ¿qué estoy haciendo aquí? a ver a ver a ver a ver esperen un momento que me he perdido no sé cómo estuvo la situación pero es por acá y luego por acá y luego de aquí dice el camino ah es que es por el bujero con razón vale no tendría que haberme regresado por allá esta excursión a Vanaheim significa que ya visitaste cada uno de los nueve reinos ah sí supongo que sí no muchos mortales han logrado tal hazaña y tampoco muchos dioses incluso tu padre aún no conoce los pasillos de Asgard y no tengo prisa de hacerlo oye es cierto mendigo en el estuento Bigbear Bigbear es el elfo claro que quería aprender más sobre esa biblioteca en Alpen ¿verdad? correcto un erudito exiliado casado con una guerrera Baila ¿por qué lo exiliaron? tendrás que preguntarle a él la historia completa pero supongo que su intención de unir a sus pueblos fue mal vista Baila ¿es una elfa oscura? pues ahora tengo aún más preguntas espero que esté bien barricadas de los Einharjar sí una mala señal la última vez que vinimos no estaban tan metidos en la jungla escucho un cuervo escucho un cuervo todo puerco ¡eh! ¡plázale hijo que te envenenan! ahí estás cochino ya te vi ¡ah! ¡sale puerco! hijo échale una flechita por acá así me ero hijo ¡ah! 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 ¡encuentra la nuca! ¡fortalece estas cosas! ¡uy! ¡joder su venenosa! ¡madre! ¡sí me dio! ¡sí me dio! ¡no! ¿dónde está la porquería esa que los está? aquí estás aquí estás ¡élame hijo que estoy con el changuito ¡ah! ¡mendigo chango! ¡ah! ahora sí listo ya está ¡toma! 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 ¡eso es! así mero se hacía estoy orgulloso de ti Atreus porque ya soy un buen padre ya le puedo decir cosas buenas a mi hijo como estoy orgulloso de ti Atreus sigue así hijo el jueves vamos al parque para aventar la pelota y cosas como esa a ver si matamos al cuervo ¿verdad? el cuervo sí lo matamos derecha o izquierda dice el camino que a la izquierda hay algo dorado ¿qué tendrá el cofre que estaba bien protegido? nada pura caca ¡uh! cofre de los perrones DFC F F en el chat F en el chat ¿qué quería? ah no se muere porque está protegida ¡oh! veo algo modado ¡veo algo modado! estoy viendo algo modado chat no me lo van a creer pero estoy viendo algo ¡un lobo! estos me caen bien ándale lobito órale mendigo lobo dale uy uy ven porque me caen bien los lobos ven porque me caen bien tómalo tómalo mendigo lobitos contra lobitos ok ¡ah! mendigo mendigo no me dejaste explotarte mi lanza ahora sí ya que se muera que se muera jajajaja buena bien ahí grados bien ahí enséñale enséñale al lobito eso nadie te va a poner alma dentro al lobito a este sí me lo descabecho y no va a haber nadie que le ponga un alma dentro al pobre mire tú nos contaste que el ragnarok comienza cuando Skull y Hassi atrapan el sol y la luna ¿verdad? dije que esa era la profecía muchacho la profecía y además tras visitar a las nornas todos estamos hartos de eso pero Odin aún cree ese debe ser el motivo por el que los Einharjar robaron la luna todavía intenta evitar el ragnarok o se está preparando y desató una guerra estratégica en este reino para distraer a sus enemigos sí o eso supongo tú no le sabes a la guerra hijo déjame a mí déjame a mí encargarme de la guerra tú no le sabes estás chavo hijo estás chavo me falta una ruedita para terminar de abrir ese cofre no sé dónde está la ruedita que me hijo 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 pero me lleva la fregada no puede por fin ya está ahora entiendo por qué Krato se quedó calvo de tanto estrés se quedó calvo de tanto estrés chas ya ahora todo tiene sentido cuerno de hidromiel rojo uno de cuatro vale puedo sentirlos allí arriba debe ser su nido ansías conocer a Skull y Hattie con todas las historias que me has contado va a ser extraño conocerlos en persona leyenda y realidad juntas eso va a ser entretenido como mínimo aquí están ay míralos están más chiquitos que Fenrir hola creo que están dormidos pues ahí los tienes los legendarios lobos celestiales entretenimiento de primera como te prometí recuerda su santuario volvieron al cielo solo después de que la luna regresara y luego persiguieron una flecha por el cielo ah claro pues será mejor ir a buscar la luna y regresarla a donde pertenece acabo de decir algo de lo más común y corriente criaturas de la profecía recupera la luna robada chirrión y cómo hacemos eso alguna idea de cómo se recupera la luna están dormiditos no, no, están muertos chat míralos, están roncando míralos, qué monos están pero Fenrir está más grandote rezándole al dios de la luna lograron meter la luna en una caja si mal no recuerdo pero no decía dónde llevaron la caja sí, ese es el problema de guiarse por una profecía no no da muchos detalles en la aldea vecina hay un campamento de guerra una fortaleza donde proteger su recompensa busquemos ahí primero vieron eso vieron lo mismo que yo vi del otro lado del mapa en realidad no es un ejército aunque Virgir era un soldado y emprendió el camino del viajero me imagino que es hábil con esa enorme espada rota que tiene un viajero que no quiere matarnos qué bien Virgir así se llama pobre compa quién le puso así sus papás no lo querían eso es seguro es seguro pensar que sus padres no lo querían a ver ustedes también vieron que del otro lado había como un este uno de esos para abrir un cofre especial estoy listo mira, mira, mira atentos ya atentos ojo, 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 ojo underlip eso nalgada nalgada, 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 nalgada uy, te moviste a tiempo, eh nos tenemos eso muy bien hecho, hijo Atreus queda uno hay otro del otro lado tiene escudo vamos esta está ejecutadísima esta bien ejecutadísima vámonos se acabó nuestro trabajo aquí Atreus eso fue todo ahora tengo curiosidad de qué onda con el cofrecito que estaba de los se me va a pasar siento que ya se me pasó el cofre o tal vez viste no sabía que podían hacer eso un nuevo enemigo estén atentos ¿verdad? exacto uno que se teletransporta cuidado cuidado con ese men se ve que es peligroso si se puede teletransportar tío preciso si se puede teletransportar tío entonces es muy peligroso esta es la trama de mi villano favorito ¿de qué estás hablando? mira allá apareció de nuevo dale un hachazo Kratos desde acá ahí está otra vez deben saber que vamos para allá no puedo creer que no haya nadie se esconden no todos los banniers son grandes guerreros como nuestra freya para los que sobrevivieron a la guerra es más fácil ocultarse en la selva y escudarse en la naturaleza a ver cállate mí mire escucho un cochino cuervo por aquí cochino cuervo va a ser por este lado cochino cuervo ¿no lo oyen? está por aquí en algún lugar no sé dónde pero si yo pongo esto allá y eso está lo escucho pero no lo veo a ver yo creo que va a ser por la parte de abajo y ya lo veo no lo veo Gru se robó la luna ah sí es cierto ya entiendo a qué se refieren con lo de mi villano favorito banda se los juro que no lo veo ¿estoy ciego? ¿ustedes sí lo ven? esto es un trabajo para Dora la exploradora al otro lado tiene que avanzar más ah vale dice Kuma que hay que avanzar más olvíbelo vamos atacamos Kratatreus nadie por aquí ¿a dónde fueron todos? esto me da muy mal espi no sé ustedes qué piensan qué piensan ustedes respecto a esto amigos a mí ahí está la caca de la luna ahí abajo tiene que ser esa la caja de la luna ¿dónde? a la caja ¿y de cuándo acá la luna cabe en una caja? ¿eso de ahí? listo rescate la luna vámonos desde acá desde acá no se ve el cuervo ¿verdad? hay una emboscada no hay duda sí le extraemos el elemento este es el elemento más rico de todos amigos este es el elemento más rico de todos vean eso este es el mejor elemento que les puedes extraer a estas chancas el del bifrost el elemento bifrost si les dije que mi lanza puede absorber los elementos de los enemigos miren ahí está elemento bifrost absorbido ven cuidado con este que tiene escudo se trata de ti uy escucho otro cuervo si me dio si me dio ahí voy les caigo por encima eso bien ¿quién queda? ¿quién queda? queda ese detrás de ti uy cuidado 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 otro eso es bifrost detrás de ti uf qué buen golpe me dio este chango bueno voy a tener que ir sí o sí me fastidian los que traen escudito porque sí o sí tengo que ir ah qué bueno que viniste esperemos que eso afecte las fuerzas de Odín al menos por el momento no creo que Asgam se vaya a quedar con soldados pronto pobre cosita fea no debió subir ese fue su peor error pues no se no se puede bajar amigos a ver déjenme ver porque acá hay una cadena creo que va a ser por aquí eh sí pero ¿qué es? ¿esto es para devolver la luna a su lugar? bueno sí es muy extraño decir algo así Tepe Kratos a caja de luna uy ya llegó se la re y ahora sí subimos ay ay de veras vamos hora de la persecución tú quítate nadie te quiere ándale mona nadie te quiere uy ay no me gusta ya la hacha ya se convirtió en el arma más fea del juego la hacha ya se convirtió en el arma más fea del juego ya nadie la quiere vamos 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 no era por acá me lleva la cachetada por donde es Atreus guíame va a ser por acá ok vale allá vamos eh cuervo cuervo espérense ahí está ya te vi marrano venga vámonos por poco se me olvida por poquito y se me olvidaba el cuervo uy me está esperando que méndigo o méndiga no se pierde a ver cuidado detrás de ti ándale para eso me servías para eso me servías nada más adiosito y luego de aquí para allá vamos todavía sigue ahí otra otra emboscada en serio la tercera es la vencida no son inteligentes ajá eso también creo que lo que estamos haciendo ahora es igual a lo que sucedió en el santuario de Skol y Hathos los lobos volvieron a Vanakhaen y nosotros estamos rescatando la luna sí recuerdo la profecía ¿acaso no te preocupa? si todo lo que estamos haciendo ahora ocurrió en el santuario de Jotna no olvides el acuerdo la profecía no determinará nuestro proceder sí nuestros aliados nos necesitan son la prioridad hermano tomamos el camino equivocado el ladrón se fue hacia arriba con razón gracias cabecita gracias por tu ayuda pequeño llavero parlante ya ven quien necesita a Alexa o quien necesita GPS cuando tienes a Mimir contigo el Google de Asgard ¿quién fue el que dijo que Mimir es el Google de Asgard? invítenle una Coca-Cola y se ve por favor el Google de Asgard espera ¿qué es eso? ¡Wiber! bestia horrible cuidado muchachos ¡ay! ¡ayúdame! ¡Atruega! ¡Uy! que cerquita estuvo ¡me lleva la cachetona! ¡Atruega! 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 ¡Ah, no puede ser! ¡Me lleva la frega! ¡Pero este! ¡Ya! ¡El pajarito ya sacó boleto! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¡Uy! ¡No puede ser! ¡Llévala! ¡Venga! ¡¿Qué ha pasado?! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Oh! 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 ¡Pero bueno! ¡L ¡Cube! ¡Que ha pasado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está el pajarito! ¡Ya está el pajarito! ¡Ya está el pajarito! ¡Vamos! ¡Ay, no manches! Estuvo cerquísima ¡Duérmete, pollito! ¿Dónde digo pollito se enfuga? Se pasó de... Se pasó de rosca el pollito, ¿eh? Se pasó de rosquilla ese pollito Hace frío Esto es... ¿Es de Helheim? Seguro Heimda lo agarró mientras yo liberaba a Garm ¡Ah! Estuve ahí, pero... No sabía... Y ahora luchas para rezar sin daño Tu culpa no tiene justificación Sí... Tienes razón Podemos jugar a la guarida por aquí Nos perseguirán Por poco nos pelamos, banda Por poquito y nos pelamos Pero no, no fue, no fue ¿Por qué estás tan seguro de que podemos decidir sobre todo esto? La duda es una debilidad sin gavidad ¿Me dijo algo de dudas? Hasta ahora hemos hecho todo lo que los gigantes predijeron Tomamos nuestras propias decisiones Nada nos dirige No sé si pensar igual que tú, Grados La verdad No sé si pensar igual que tú, Grados Pareciera como que Nuestro destino ya está escrito Y esta vez No te veo con ganas de matar a las hermanas del destino La verdad ¡Ay! Se me dio, se me dio el puerco Se me dio el muy marrano ¡Cuidado! ¡Jer! Ahora yo tengo el Bifrost ¡Uy! ¡Vángase! ¡Jóndate, mijo! Ahora yo tengo el Bifrost ¿Está por acá? ¿Está por acá? ¿No se me pasa nada? ¿Un cuervito? ¿Un cofre? ¿Algo? Nada de nada Nada de nada ¡Ándale! ¡Pasa! ¡Oh! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Espérate, mijo! ¡Adiós! ¡Se lo comieron! ¡Azumak! ¡Pobre con! Pero ¿Y si al hacer todo esto Estamos yendo directo al Ragnarok? ¿No hay alguna forma De evitar el destino? ¿Tu destino? ¿Y si no podemos evitar que Darías la espalda a los lobos? ¿En este reino? No olvides el acuerdo Ahora yo tengo el poder El muchacho no está equivocado Mientras Atreus viva Que así sea Epsi, tú juegas Valorant O te gusta La verdad no lo he jugado, hermano ¡Aquí vamos! ¿Qué chiquita Luna? No, no, no Igual que en su santuario Si hago esto El destino solo te ata Si lo dejas Haz lo que sea necesario No porque se haya escrito Lecciones de paz Momento trailer, sí Que épico se ve esto Buena elección, muchacho Tienen un regalo para nosotros Sirve para llamarlos cuando los necesitemos ¿Qué es? Parece que quieren que lo usemos en uno de los altares Tal vez Freya lo sepa Entonces básicamente Entonces básicamente nos dieron las llaves del anochecer hasta el amanecer Nada mal para un día de trabajo Debemos volver con Gildis Bini y contarle acerca de todo esto, ¿de acuerdo? Sí Volvamos al campamento Gildis Bini Mi nombre está bien feo Mira, te puedes llamar Pánfilo Te puedes llamar Hipólito Te puedes llamar Clorofilo si quieres Pero agradece que no te pusieron finismo Uy, que no me digas que hay más ¿Qué es eso? Ay, que se me suben encima hijo Cuidado Bien Detrás de ti Uy Venga, dame el Bifrost, amiguito mío Ya se murió, Kratos Ya dejaste Higros Higros Me puse bien Higros, Chavi Ya le estaba dando de más al pobre Es que pelear con la lanza Me pone bien Higros Pone bien Higros, amigos Disculpenme ustedes Mi Higrositud Ándale, lo maté a sonar, pobre Ah, se peló la pobre señora Ah, pobrecita No supo ni de dos No Ese no era el mismo de antes, ¿verdad? No Regresan rápido Pero no tan rápido ¿Qué más viste Del ejército de Odín en Asgard? Vaya Todos esos Einharjar contra los que luchamos Ya habían muerto en batalla Ahora los matamos aquí Y simplemente resurgirán en el Valhalla En realidad nunca mueren Si estalla la guerra Nos vendría bien tener un ejército infinito De soldados muertos El ejército de Helheim Como dice la profecía No habrá ninguna guerra Sigue diciendo eso, Kratos Sigue diciéndote eso a ti mismo Ya veremos cómo resultan las cosas Gotti, señores Gotti, dicen en el chat Y usted nos pone Higros a nosotros ¿Qué es esto? Ay, lo manches Ay, lo manches Estar peleando contra dos No es cosa No es cosa fácil, ¿eh? Uno menos Ya está Queda uno ¡Alte el escudo! ¡Uy! ¡Asté para atrás! ¡Asté para atrás! ¡Ay, gole! ¡Venga! ¡Asté para atrás! ¡Qué! ¡Ay, dónde está mi hacha! ¡No puede ser posible! ¿Dónde, carajos, estaba mi hacha? ¿Dónde? ¡Ándele! ¿No que no? ¿No que ñoño? ¿No que ñoño? ¡Órale, mijo! ¡Sacaste boleto con el pelón! La dejaste en otro reino Yo creo que sí Porque no manches Parece que les gusta la Igros ¿Les gusta la Igros? Parece que les gusta la Igros Dice el Latreus Ataque rúnico fuerte Para la lanza ¡Venga! Ya tenemos ataque rúnico fuerte Para la lanza, chat ¡A ver! ¡Oh! ¡Mío! ¡Mío! Quiero estrenar Quiero estrenar Quiero estrenar Necesito estrenar Necesito estrenar Es que el hacha No manches Méndigo creto Se quedó con el brazo Estirado media hora Y no llevó el hacha No puedo pasar Desde aquí arriba Ay, no puede ser ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Que no puedo pasar Desde acá arriba o qué? Supongo que sí será por acá ¿No? Quiero pensar Que sí es por acá Reportamos ante Hildys Bini ¿Y luego qué? Vinimos para ayudar a Freya No nos iremos Sin rescatar a su hermano Ni al elfo claro De acuerdo, pero Odín no dejará De buscar las piezas De la máscara Ese es su problema No el nuestro Seguro Pero si esa máscara Tiene todas las respuestas Entonces Tendrá un costo Sé precavido Con los atajos Que prometen conocimiento Sí, padre ¿Pues dónde habías Dejando el hacha? No tengo idea Yo creo que la dejé De lo más lejos Que se podía Porque tardó una eternidad En llegar el hacha Por poco dije Como Thor A veces tarda un poco A veces tarda un poco En llegar No, no Solo las que tienen Un mal día A veces Se tarda un poquito En llegar Ay, esta cosa Me va a quitar No me quitar Tonta Tonta planta Tonta planta No puede Contra alguien Con cerebro Izquierda Derecha Cofre 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 Un anillo gigante A ver, niño No me estorbes Ok, por aquí Ya habíamos pasado De hecho No hay nada Y Volvemos directo A la cueva Ya está Aquí la pregunta Es dónde está Freya Que los habían capturado ¿No? Dijeron Pensé que íbamos A salvarlos Y no es cierto ¿Quién es? Ah, esa cosa Arrugada Es de Helka Es una Bluchender Sabuesos premiados Por sus certeras Habilidades de rastreo Te encantará Ok A ver Quiero ver Animalito nuevo Kratos Atreus Supongo que tienen Que ver con ese eclipse Gracias por venir Bigbeard aprovechó La distracción Para escapar ¿Y tu hermano? Ya sabemos Dónde lo tienen Baila ya preparó Los explosivos Si quieren acompañarme Podemos irnos Tan pronto Como estén listos Apreciaría la ayuda De otro cambiaformas Ve con él Atreus Yo ayudaré a Freya Sí, señor ¡Gildis Vinis! ¿Qué dice mi Vinis Vinis? La mecha No dura más de 30 latidos Bien Cuando veas la señal Inicia la cuenta regresiva Uy Yo voy con Freya Vamos Kratos Deberíamos avanzar Uy Yo voy con Freya Dijo ¿Oyeron? Sí oyeron ¿No? Sí oyeron Perfectamente ¿No? O sea Le dijo al niño Quédate con él Yo voy con Freya O sea ¿A quién quiere engañar El Kratos? ¿A quién quiere engañar El Kratos? Dejó encargado Al niño Dejó encargado Al niño Para irse Para él Poder irse a solas Con Freya A ver ¿A quién engañas Kratos? A nadie engañas ¡Oh! ¡Hey! Ese es tu pequeño Es una ternura Deberías haberlo visto Hace unos inviernos Ya superó la altura De los ojos ¡Ah! ¡Cállate! Espadas del caos Nivel 5 Sí señores Espadas del caos Nivel 5 De eso estoy hablando Caray Ya tenemos Tanto el hacha Como las espadas Y la lanza De nivel 5 Todo Todo mejoradísimo Todo poderoso Todo rico Oigan Tengo una duda ¿Cómo subo de nivel Los encantamientos De mis armas? ¿Cómo le hago? ¿Alguien me puede decir? Desde el inventario Con experiencia A Chihuahuas No es cierto No, mira Ah, es que le tengo Que mover a la derecha Ah, pero qué maje soy ¡Eso! Puro méndigo daño Es todo lo que vamos a ponerle A ver, ¿qué tienes que decir pelón? ¿Cambiaron el maldito Uso horario? Bueno, eso es impresionante ¿Ya? ¿Eso fue todo? Entonces Brock Sinunda puede caminar Entre los reinos Para viajar como tú Supongo que deben conocerse Del gremio Quizás O quizás Solo le mostré Algunos trucos Mientras bebíamos O quizás Se lo mostré No nos conoce Cerebrito O quizás